Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Pues porque, pues así se hace llamar en las redes sociales. Usted lo puede buscar como hijo de vecino y mandarle también mensajes. Oye, Víctor, a ver, pongamos en la mesa este tema que a mí me gusta. El público en otros programas han visto que les compartí qué pasaba en el programa hoy. Y enlace y hablé con Magda Rodríguez y con Andy Rodríguez y me decían, no, Angélica, todavía no podemos soltarte. Quienes van a estar. Le digo, pero pues ya es más que un anuncio. O sea, va a estar Fernando del Solar, Mauricio Mancera. No, 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 todavía no. Bueno, pues nosotros hicimos una investigación y prácticamente en Instagram y en Twitter y en redes sociales ellas aparecían con los futuros conductores en comidas. Se los presentamos al público. Listo. Bueno, yo hoy quiero soltarles una información. ¿Sabes qué conductor de hoy, del anterior hoy, le va a hacer competencia al Víctor? Así de pi, 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 pi. O sea, ¿te lo imaginas? Dándole competencia al Víctor. Así como, como que me voy en mi pecero, que en este caso no va a ser un pecero, lo van a traducir en un camión. Es nada más y nada menos que Paul Stanley. Paul Stanley ahora, en el programa hoy, va a estar en un camión recorriendo toda la Ciudad de México, las colonias, los barrios, pero también este camioncito va a estar en algún estado de la República y él va a estar arriba del camión tratando de hacer una dinámica para tener audiencia con las colonias más populares de la ciudad. Esa es una información que yo se la suelto ahorita, ustedes lo van a ver el próximo lunes en el canal 2 de Televisa. Y lo que me llama la atención es que me entero de muy buena fuente que no los conductores del programa hoy quedan ya fijos y usted lo va a ver el lunes, yo ya se lo estoy soltando en exclusiva. Van a estar el Burro Van Ranking, Paul Stanley, Andrea Legarreta, Fernando del Solar llegó a Buena Negociación, el Negro Araiza y en la comedia estarán en este camioncito y haciendo algunas dinámicas de comedia. Y Galilea, ¿no? Galilea Montijo también, ¿cierto? Ella también está. Paul Stanley, Rosa Concha y Deyanira Rubi, Roxana Castellanos en este personaje. Lo que yo quiero saber es que me lo decía Andrea, oye Angélica, es que tú has visto que hemos desayunado y comido con muchas personalidades, entonces imagínate cuánta gente va a estar en el programa hoy si le damos trabajo a todos. Bueno, yo sé que les aumentaron el horario y se queda una planilla gigante, Víctor. Todos ellos van a trabajar en el programa. Guau, qué fuerte, no sabía yo. Fíjate que tengo buena relación con algunas personas en Televisa, gente que está en la producción de hoy. Ajá. Y no estaba yo muy enterado. Yo creo, Angélica, independientemente de hoy, y lo vengo diciendo desde hace ocho años, diez años, perdón, cuando trabajaba yo en el periódico El Centro, y ya veíamos un declive en las audiencias. Y hay un reportaje muy bonito que se llamó Rating, el número de la bestia, donde Emilio Azcárraga, Arianna Azcárraga, El Güero Castro, Salvador Mejía, Juan Osorio, los productores picudos, hablaban de esto. Y me acuerdo muy bien de Salvador Mejía, porque él me dijo, Víctor, estamos perdiendo audiencia, porque la gente se está metiendo en sus celulares, en los mensajes, en los jueguitos, porque no podemos competir, Víctor Hugo, con la gente que por diez pesos en el metro se compra tres películas y prefiere llegar a su casa a ver sus películas de estreno porque no puede pagar 125, 150 pesos por boleto para ir al cine por persona. Por diez pesos, Víctor Hugo, la gente tiene dirección, entretenimiento. Bueno, eran los CDs o los USBs con música que vendían también en el metro, o tú te comprabas tu CD con 300 canciones, bueno, pues traías audífonos. Esto fue hace diez años. Hoy el teléfono celular Angélica te permite una variedad de entretenimiento, porque las redes sociales te entretienen, no informan, te entretienen. Ves memes, ves la noticia del momento. Y te informan, porque hay veces que, oye, que el tráfico está espantoso y tú ya sabes, en tu teléfono tienes una alerta y hay, oye, que dijo algo tal político, sabes, oye, que falleció tal persona, lo sabes de manera inmediata. Inmediata. Entonces, pelear contra eso, yo creo que la televisión está dando patadas, no sé si de ahogado o no, pero está dando patadas y no me explico por qué me tocó llegar a Televisa en 1995, cuando el país eran 100 millones de personas. Ajá. Y de esos 100 millones, Angélica, 60 veían el final de una telenovela. Claro. Hoy el país tiene 130 millones de personas y el final de una telenovela lo ven 11 mil, digo, 12 millones, 11 millones, 10 millones. Pero mira, pero mira, Víctor, yo considero, porque los contenidos es la base, la prioridad para poder tener una audiencia y considero que la televisión no va a morir, simplemente los que van a morir son los letargos que siguen generando cosas como hace 40 años. A eso voy, Angélica, cuando yo llego, Emilio Azcárraga muere, Emilio Azcárraga tiene una junta con Pepe Bastón, con Ricardo Pérez Toifer, con Miguel Alemán Magnani y con Emilio Azcárraga Chico. Ajá. Y llegan y les dicen, señor, hicimos nuestra tarea, la gente no quiere a Jacobo, la gente no quiere al Chavo, la gente no quiere las novelas de Ernesto Alonso, la gente no quiere esto. Y a Raúl Velasco, y le dijo, pues primero se van ustedes, que esta gente que construyó esta empresa. Sí. Cuando llegan Emilio Azcárraga ya en la Televisa, lo primero que corre, lo primero que quita son esas cabezas. Raúl Velasco, lo que la gente no quería. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que hizo el Tigre. Mantuvieron un esquema que hasta la fecha, o sea... Es que es imposible, Víctor. Envejecieron con ellos. Pero hoy en día, considero que hay muchos talentos, hay mucha gente valiosa, mexicanos, extraordinarios, que necesitan ser vistos y escuchados. El tema aquí, que veo, es que está cuadrado todo, de tal manera que, gracias a toda la gente que ha estado mandando sus mensajes, que dice, ¿cuál es el cambio en el programa hoy? Yo lo que sí les digo es que el programa hoy, pues va a tener su pecerito, ¿no? Paul Stanley estará haciéndole competencia a Víctor, y veremos a una producción bastante, una producción bastante ocurrente, por decirlo así. Porque va a llevar un esquema que hoy, que estamos transmitiendo el programa, que usted lo está viendo antes de este lunes, pues todavía se están poniendo de acuerdo qué es lo que va a pasar. Cuando un programa de televisión tiene que ser pensado, creado, aspirado totalmente para complacer una necesidad que es entretener a la gente. Hoy en día... Yo creo que el gran problema, Angélica, ni siquiera es entretener. Creo que el gran problema de Televisa, no sé si de hoy, no sé si de las telenovelas en específico, el gran problema de las televisoras como Azteca y Televisa, es que sus ejecutivos no ven esa tele, no tienen los hábitos de consumo que tienes tú y que tengo yo. ¿Sabes qué pasa, Víctor? Faltan mentes brillantes. La gente se levanta, prende la tele por costumbre, para ver las noticias, preparan el desayuno, se van a las carreras. La gente que se queda en sus casas ya no se sienta como antes a ver la televisión. Se ponen a hacer cosas, se ponen a tuitear, a facebukear, no se ponen a ver la tele. Entonces creo que el problema es que los ejecutivos no consumen su tele y no tienen los hábitos de que van 10 horas en el metro y a las 8 de la noche toman un metro que te deja a las 10 de la noche en tu casa. Pero ¿sabes qué, Víctor? Difiero en eso. O sea, tú puedes a lo mejor no tener esa forma de vida, de irte en un metro de estar, pero al final del día eres un creativo de la televisión. Aunque no estés tú, conoces... Pero ¿cómo crees si no la consumes? Tú no llegas a tu casa a las 10 de la noche muerto de cansancio para ver la tele a ver qué hay. Tú llegas de una cena y ves Netflix, ves otra plataforma. Pero veamos quién es. La gente que... Porque yo se le aplaudo al señor Miguel Ángel Lerros que tuve oportunidad de platicar con él. Me parece que es un hombre que está creando contenidos que hoy por hoy son de interés de los jóvenes. Temas que realmente les interesan. Está la Rosa de Guadalupe, ¿no? A eso es a lo que voy. O sea, él es el creador de la Rosa de Guadalupe. No hay que descubrir nada nuevo. No, bueno, el creador es Carlos Mercado Orduño, ¿no? Carlos Mercado Orduño es el escritor y el creador. Él tiene el registro de la Rosa de Guadalupe y registró a todas las vírgenes de todo el país para que nadie se lo copie. Pero imagínate nada más. ¿Qué inteligente es Miguel Ángel Lerros? Y estamos hablando que es un señor que tiene más de 60 años. Tiene 80 casi. Un señor que convivió haciendo televisión desde los años 50. Y que soy un señor 2018 renovado y que hoy tiene un programa de éxito. Hoy le reconozco a Alberto Ciurana, que es un ejecutivo que trabajó en Televisa y que hoy por hoy está generando contenidos de éxito como Exatlón, éxitos como el programa que ya calentó de parejas que está haciendo con Facundo y que la televisión voltea a ver ese nicho. O sea, el segmento del mercado se abrió, pero no es posible que nosotros creamos como tú y yo hoy. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro. El público decide si nos ven o le cambian. Pero es qué le estamos aportando o qué estamos diciendo o qué. O sea, hoy por hoy tú tienes 31 años de carrera en este negocio. Yo tengo 25, pero hemos vivido cosas distintas. Tu carrera ha sido de periodista. La mía ha sido de productora de televisión. Comencé desde asistente de producción hasta producir un programa. Y después el área de la comunicación se me dio como periodista. Pero somos conocedores de este medio. Entonces yo no creo que sea posible que hoy Televisa no tenga contenidos fuertes. ¿Por qué? Porque hay gente que se quedó durmiendo pensando esto. En que, bueno, pues yo no lo consumo, soy un productor de Televisa, de renombre, y ya. Y así, de verdad, mi intención, y se los he dicho, no quiero yo hablar mal de la gente. Yo sí quiero señalar, ustedes lo sabrán, qué productores son. No, y sabes que hay que reconocerle a Juan Osorio, que produjo su más reciente telenovela, que estaba arriesgando porque era un texto no probado, era un texto nuevo aquí. Sí. Era una forma diferente de contar la novela. No era la trama del azote, del amor y el desamor. Y le funcionó re bien. Y también hay que aplaudírselo, también está arriesgando, ¿no? También. Pues mira, o sea, Juan Osorio es un, yo le aplaudo que es un hombre valiente, que siempre ha sido como aguerrido, que quiere él innovar. Esa es la característica de Juan, lo conocemos, trabajamos con él. Pero también considero que es momento, y hoy que es el Día de la Mujer, quienes nos están sintonizando el día de hoy, 8 de marzo, pues no nada más es de la mujer, ni que hablemos de un feminismo. Es hombres y mujeres creativos por una pasión, que es crear contenidos para que todas las masas lo vean. Este espíritu ya no existe, y quien lo tiene, hoy se lo reconozco, que se llama Alberto Ciurana, que es un productor, ejecutivo, director y un creativo amante de la televisión. Porque tampoco las masas están hablando de eso, están hablando de un sector, ¿no? Pero, Angélica, en un país de 130 millones de personas, de verdad los chavos están en otra frecuencia. Cuando yo digo que estamos rucos, no lo digo de manera despectiva, lo digo de manera real y tajante. Yo tengo una hija de 21 años que no conoce a José José, porque nunca lo ha escuchado. Y lo escucha por ti, porque cuando te ponía estos bohemias ahí, le ponía, ya lo pasaba. Porque no lo conoce, no lo conoce, yo no escucho música. Mi hija no conoce a José José. No, y es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque es otra generación. Porque su mamá lo escucha, su mamá tiene 43. Claro, pues le puso, cuando calienta el sol, pues claro. Pero lo conoce como, ah, el cantante viejito que oye mi mamá. Por eso, a eso es a lo que voy. ¿Quién está preocupado hoy haciendo contenidos para los jóvenes en las televisores? ¡Ahí está! Nadie sin vacuna vive en 50 años. Tampoco es para los chavos. Por eso es a lo que voy. ¿Qué es lo que pasa? Que se está descuidando. Que no hay oportunidades para las mentes brillantes nuevas. Así es de simple. Renovarse, ¿cómo tenemos? Renóvate y cambia. Eso es. Renovarse o morir, ¿no? O sea, el tema aquí es, ¿qué es lo que vamos a hacer justamente para que nuestro país... O sea, Víctor, tenemos un país rico en gastronomía, en cultura. Ay, de verdad, ahí está Guillermo del Toro, un hombre brillante. Tuve oportunidad de conocerlo hace muchos años atrás, cuando yo justamente arrancaba mi carrera, hace 25 años. Conocer a Memo del Toro con Carmen Armendariz, que eran unos creativos amantes del cine. Eran jóvenes. No, o sea, pero voy a que eran mentes... Y los dejaron crecer, ¿sí? Eran mentes brillantes. En Televisa y en Tele Azteca, seguramente... Hay un ejercicio padrísimo que se llamaba Espacio, ¿te acuerdas? Que hacía Televisa, convocando gente joven... ¿Ya no lo van a hacer? Ya no existe, hace mucho. Pero, ¿sabes qué, Víctor? Va más allá de eso. Considero que... Si tú tienes ahora tu agencia de relaciones públicas, tú sabes perfectamente con qué persona tiene futuro manejarle una imagen y a quién no. O sea, ¿para qué nos hacemos? Hay gente que es muy talentosa y hay gente que no, que aunque te pueda pagar millones de pesos, la verdad es que nunca va a estar en un lugar privilegiado en esta industria. ¿Por qué no canta? ¿Por qué no actúa? Porque eso es una realidad. Y hay gente muy talentosa que lo único que pide es que le abran la puerta y que tenga una oportunidad. Cantantes, actrices, actores, gente de relaciones públicas que necesita esto, hacerse una profesión seria. ¿Por qué? Porque entonces ya se está prostituyendo y ya cualquiera es de relaciones públicas. Que cambian a los directivos, pero no cambian a los que hacen la tele. Sigue siendo, pa' bien o pa' mal, el güero Castro, Carla Estrada... Juan Osorio y todo. Pero Juan Osorio y los mismos. Yo le pregunté a Juan, le dije, oye Juan, como un compositor como Juan Gabriel, sus mejores canciones las hizo cuando se enamoraba y lo dejaban y le dolía. Y hizo unas canciones asas. Claro. Cuando ya se acostaba con todos y le daba lo mismo y ya no se enamoraba, dejó de componer. ¿Cómo le hace un productor para hablar de amor si ya no se enamora? ¿Sabes? ¿Y qué te soltó? Me dijo que sí se enamora, pero de manera distinta. No, 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 ya lo pasado, pasado, como dice él. Yo también creo que si no te enamoras, ¿cómo puedes contar una historia de amor en la televisión si tú no estás enamorado? Si no estás comprometido, Víctor. Se llama esto compromiso y responsabilidad con el público, con la audiencia. Y hoy les voy a contar qué persona está comprometido con su audiencia, con su televisora, que hoy por hoy va a contratar a tres de los actores más populares y que considera que con esta carta firmada va a tener mayor audiencia que Netflix. ¿Quieren saber de quién? Al volver del corte. Aquí soltamos lo que otros callan. Volvemos. Les mando un saludo y un beso grande a Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.